Esta es la historia de cómo Elwe, señor de los Teleri, sintió en su corazón amor hacia Melian, la maya con voz mágica, quien enseñó a las aves cantar. Melian era una maya de la raza de los Valar. Vivía en los hermosos jardines de Lorien, donde era la más hermosa y la más sabia entre todos. Su bella voz encantaba a cualquiera que la escuchara en una canción. Se dice que hasta los Valar detenían sus acciones para escucharla cantar. Ella les enseñó a los ruiseñores y amaba las sombras profundas de los árboles. En el tiempo en que el mundo aún no era creado, Melian tenía la apariencia de la mismísima Yavanna y cuando los Quendi despertaron junto a las aguas de Cuivienen, abandonó Valinor, el hogar de los Valar, llegando a las tierras de Acuende donde su voz y la de los pájaros llenaron el silencio de la Tierra Media. Mientras, los elfos viajaban rumbo al encuentro de los Valar en Valinor. Entre ellos, el pueblo de los Teleri descansó por un tiempo en Velerian Oriental, cerca del río Gelion, y sus hermanos los Noldor hacia el oeste en los bosques Neldoret y Region. Elwe, el señor de los Teleri, cruzaba los bosques para visitar a Finwe, quien era su amigo en el hogar de los Noldor. Una ocasión cuando Elwe cruzaba solo el bosque de Nan Elmod y las estrellas iluminaban las sombras de los árboles, escuchó el canto de los ruiseñores y una voz más profunda y más hermosa entre ellos. Quedó congelado y maravillado. El corazón sintió deseo y siguió la voz de Melian entre el profundo bosque hasta llegar a un claro iluminado por luces celestes. Ahí encontró a Melian y la observó desde la oscuridad. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo palabras. Elwe, totalmente enamorado, se acercó a ella y le tomó la mano. La piel del elfo sintió la majestuosidad de la luz de Aman en ella, la pureza y lo elevado más allá del mundo. Así se quedaron los dos, fijamente viéndose el uno al otro. Las estrellas giraron alrededor suyo por años y los árboles se volvieron grandes y oscuros, antes de que alguno pronunciara una palabra. El pueblo de Elwe lo buscó y lo buscó, pero fue en vano. No lo encontraron y Olwe fue coronado como el nuevo rey de los Teleri y su viaje continuó. Elwe se quedó junto a Melian. En los años siguientes, Elwe se convirtió en un rey muy renombrado, líder de los Eldar en Beleriand. A estos elfos se les conoció como Sindar, los elfos grises y los elfos del crepúsculo, y a él lo nombraron como Elu Thingol. Melian fue la reina y juntos vivieron en las estancias ocultas de Menegroth en Doriath. Melian le otorgó un gran poder a su amado Thingol, quien fue el único de los Sindar en ver a los árboles en sus días de florecimiento, y de este gran amor entre lo divino y lo terrenal, vinieron al mundo los más hermosos de todos los elfos que existieron en la Tierra Media. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo Arda. No olviden pasar a mis redes sociales que están en la descripción. Les habló El Caminante.